De esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, te lo digo a mi, lo podemos sentir Esto es de verdad Voy corriendo fuerte, no se por donde ando Siento algo inminente, se huela a todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Por mis ojos veo, aunque estés cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando 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 Es cuando dices va a pasar, lo que más duele, lo que más duele Y es saber que tú estarás cuando despiertes Cuando despiertes Te lo digo a ti, no lo digo a mi, lo podemos sentir Esto es de verdad Voy corriendo fuerte, no se por donde ando Siento algo inminente, se huela a todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Por mis ojos veo, aunque estés cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando 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 Y no hay palabras pa' explicar Lo que tú me das Tú y yo en la profunda Nuestro amor es un mar Y cuando cae la noche, despiertan los inventos Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos Paso por todo esto, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo Sigo corriendo fuerte, no se por donde ando Siento algo inminente, se huela a todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Por mis ojos veo, aunque estés cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando Flotando, flotando 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!